Busca otro trabajo, o si no... Estás acabado. Mirones. Vamos, chica láser. Hay gente que ver y poderes que robar. Bien, promete no enojarte, pero la buena noticia es que puedes empezar sin mí. Ah, ¿enfrentar el peligro solo? Sí que es buena noticia. Escucha, encontré un gran cargamento de drogas que llegó hace unos días y está en unos botes ahí en el puerto. En unos barcos del puerto, es todo lo que necesito saber. Es un gran cargamento, tal vez esté en casas flotantes. Y este grupo usa un delfín como marca de identidad, así que yo buscaría cualquier cosa que tenga un delfín. Mejor. Pero no me esperes, nunca se sabe cuándo empezarán a descargar esas cosas. ¿Y qué te demoró? Cosas de chicas. Eh, ¿qué tipo de cosas de chicas? Hacerle bastante daño a un traficante de porquería hasta que vendió a sus amigos y me contó todo sobre el maldito cargamento de drogas. Fetch, estoy en el muelle. Y yo estoy aquí en el techo. ¿Qué? ¿No podías esperar unos minutos más? Ah, es por esto que odio trabajar con chicas. ¿Fetch? Ya te lo dije, te cubro el trasero como un calzón. Sí, gracias, entiendo. Sí, drogas. Hey, Fetch, voy a marcar todas las casas flotantes con drogas para que te sea más fácil saber cuál es eliminar. Oye, ¿no puedes pasar unos cinco minutos sin marcar cosas? Ahí lo tienes. Te facilité el trabajo. ¿Qué sucede? ¿No puedes encontrar barcos en el puerto? Bueno, con razón tardé tanto, Fetch. Dijiste delfín, pero sin dudas esto es una marsopa. Es un error común. Es por esto que odio trabajar con chicos. Espera, oí algo. Fetch, ¿no me dijiste que habría chicas en esta fiesta? Eso, oí. Los traficantes las deben usar como escudos humanos. Hola. ¿Hay alguna mujer de baja reputación encerrada en este barco contra su voluntad? Oh, oh. Parece que removimos un avispero aquí atrás en el depósito. Ahí voy. Bien, ¿lista para asaltar el depósito? Yo digo que los esperemos. Que vengan a nosotros. Ah, bien. Sentarse y esperar. Mi estrategia favorita. ¿Por qué no vienes conmigo al techo y disfrutas de los juegos artificiales? Voy a encender todos los barcos con drogas. ¿Sabes qué suerte que pudiste liberar a esas mujeres antes de que hiciéramos volar los barcos? No me digas. ¿Listo? Encendamos la bahía. Bueno, tres barcos con delfines malignos menos. Tres barcos con marsopas menos. Descuida, es un error común. Ve, despierta. Se están yendo. Probablemente trasladan cosas a su sede principal. Deberíamos seguirlos. Que nos lleven hasta ahí. Hey, Fetch. Puedo preguntarte algo personal acerca del centro de detención del DOP. ¿Cardum K? Sí, ese mismo. No. O sea, ¿qué quieres saber? Éramos unos 400, tal vez 500. A unos pocos nos apartaron con un entrenamiento especial o prueba. Yo fui una de los que apartaron. Fueron siete años. Apartada, ¿sabes? Cardum K fue el infierno. También un hogar. De hecho, iba a preguntar si tenía piscina. Eres un idiota y lo sabes. Sí, eso dicen. Se metieron en el callejón. Este debe ser el lugar. Bien. ¿Cuál es el plan? Ah, ¿matarlos? ¿Matarlos? No es un plan. Hay alguien en el camión. Bien, señoritas. Vamos, vamos. Sí, los tipos malos se han ido. Vayan, vivan. Amen. Pero no profesionalmente. Si quieren estar limpios, este es el momento. No habrá más drogas en las calles. ¡No lo arruinen! Y se han ido. ¿Crees que a un par de simples bioterroristas alguna vez se les agradecerá por salvar gente? Sí. Creo que podrías haberme salvado. Entonces, ¿abandonarás tus asesinatos ritualistas de traficantes de drogas? Eso es la mitad de tu encanto. ¿Oh, sí? ¿Cuál es la otra mitad? En realidad es todo tu único encanto. No te preocupes, no. Abandonaré mis pasiones. Solo encontraré algunas nuevas. Como el boxeo. ¿Ese fue todo tu intento de tener un momento tierno? Eres una psicópata sentimental, ¿verdad? Vamos, solo llevemos el resto de estas drogas al muelle. Tal vez podamos pescar algunos peces. Atrapa a un delfín. ¡Ey! ¿Me caes bien? ¿Cuál es la otra mitad? No te preocupes. ¿Cuál es la mitad duro? ¿Cuál es la mitad duro? Agustín, ¿qué tiene ella que yo no tenga? ¿Poder de concreto? Chicos, todos buscan lo mismo Por cierto, creo que tu hermano estaría muy orgulloso de lo que acabas de hacer O sea, matar a los traficantes, destruir las drogas y liberar a las esclavas sexuales, ¿no? Por supuesto, aunque seguro que yo también le habría gustado Sí, creo que si me hubiera visto con esos barcos y drogas y traficantes estaría orgulloso de su hermanita Hicimos bien, ¿eh? Quisiera ver cómo los mentirosos de la TV hacen que esto se vea mal Hey, Delsin, me informaron de una gran presencia del DUP en Lantern District Deben pensar que hay un conductor escondido allí Bien, suena que hay que estar allí Hey, hay un puente cerca que te llevará hasta allí Genial, ahora es una conferencia telefónica Hey, Fitz Hey, Abigail, quizá vale la pena mencionar que ese puente fue destruido como el 520 por el DUP Hey, sin poderes Aún no existe el puente que nosotros, los conductores, no podamos cruzar ¿Verdad, D? Vale la pena intentarlo, Rage Bien, parece que están en manos de confianza y completamente competentes ¿Por qué no me llamas? Si llegas allí Amigo, ¿cómo logras soportarlo? Paga las cuentas Me dirijo al puente Buena suerte No eres tan rápido Lo siento, pervertidos Es el hombre de la bolsa Objetivo avistado ¡Arriba! Oh, mala jugada, amigo Esto será increíble ¡Mamagüevo! ¿Torretas automáticas? Eso es trampa Resulta que su talón de Aquiles está en sus traseros Sabía que podías, eh Solo debo seguir saltando por esas torretas automáticas Bien, eso es una brecha Un auto no sirve de mucho ahora Salvo que sea una plataforma de salto Ah, por fin decidieron dejar de ocultarse tras sus juguetes, eh Hey, Fetch Acabo de dejar un rastro de cuerpos y rayos por el puente Fetch Malditas chicas y sus breves intervalos de atención Oh, mierda Muchacha, eres un peligro para los puentes, ¿sabías? Entonces, ¿sabes quién soy? Ah, sí, sí Eres la que me tenía atrapado hace unas semanas y solo me dejó escapar Has cambiado desde entonces Si te refieres a lo del humo, sí, eso es nuevo Oí que aprendiste Un nuevo truco Expandiste tu arsenal Bien, no sé dónde oíste eso, es decir Soy solo un simple tipo de humo Ya veremos Ah Sí, eso no me ayuda para nada Debo decir, no estoy nada impresionada ¿Sabes qué? Nadie aquí pensará mal de ti si vas por el neón Ay, escuché tales informes brillantes sobre ti He visto a presuntos bioterroristas pelear mejor Eres un terro Solo cárgate con neón Si quieres cerraré mis ojos No dejes que tu orgullo te mate ¿Ves? No era tan difícil Eso pensé Solo lo tenía que ver personalmente Espero que te des cuenta lo especial que eres Ahora termina con el gran patán de concreto Así hablamos Oh, sí Quizá yo, sabes, mentí sobre lo del neón Pero Escucha, creo que puedo ahorrarnos mucho tiempo aquí Solo necesito Absorber un poco de tu poder Es todo ¿Tú quieres que solo te dé mi poder? Es decir No tanto como para hundir puentes o algo así Pero Suficiente para quitar tus dagas de concreto de mis amigos, ¿sí? Y luego de eso nunca más Me verás de nuevo Tengo una mejor idea Ya que me serías inútil si estás en tu pequeña Kazucha ¿Qué tal si te quedas aquí? Creo que me gusta más mi idea Dejé sin Me decepcionas No, 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 no No Dejé sin De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.